El Espíritu Santo Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar Todavía me siento pobre, para ponerme a rogar Todavía me siento pobre, para ponerme a rogar Pero antes de yo irme, ven siéntate vamos a hablar Voy a contarte una cosa, que a nadie se le he contado De una mujer que yo tuve, y oye porque me dejó Porque no tenía dinero, por eso no me siguió Pero pasaron los años, mi mala suerte alentó Los tiempos vinieron buenos, mi mala suerte también Mira como son las cosas, hoy tú no tienes y tengo yo mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo mala fe Dale, requinto loco Recuerda que este es un homenaje a vos notistas El requinto de cortico Y'allá, loco Y'allá, loco Y'allá, loco Y'allá, loco